Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Meridiana Interactivo, verdaderamente gracias por la sintonía de todas esas personas que continúan escribiendo a través de WhatsApp. Señores, durante la semana hemos estado recibiendo la visita, hemos estado compartiendo en el programa con funcionarios del gobierno. A propósito de que el próximo 16 de agosto se cumple el primer año de gestión de gobierno precisamente. Conversamos con el director de Salud Pública, el alcalde de Pimentel, ayer con la gobernadora de la provincia Duarte, mañana tendremos al senador de la provincia y hoy está con nosotros el director provincial de INAPA, el ingeniero Marcos Paulino. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Giovanni. Encantado de poder estar aquí en tu tan popular programa. Esperamos hoy compartir los logros que hemos alcanzado en este año de gestión y nada, estamos a tu orden. Pero ingeniero, ha sido un año de retos y desafíos también de logros. Es un proceso y siempre ha iniciado en la semana haciendo esta apuntación. En medio de una pandemia ha recibido una institución, en este caso, el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado INAPA. ¿Cómo ha sido todo este proceso desde que inició su gestión? Bueno, para nadie es un secreto que el INAPA ha sido una institución lamentablemente abandonada por las gestiones pasadas. Hemos llegado y hemos encontrado muchas problemáticas en materia de agua y hemos tratado de ver cómo organizamos esta institución. Desde que se nos dio la oportunidad, gracias al ingeniero Julio César Lizardo, su director y también a nuestro director ejecutivo y Bob Wellington Arnault, que tienen una visión muy clara de qué se necesita para resolver la problemática de agua aquí en la provincia de Duarte. Hemos tratado de trabajar coordinado y ver cómo solucionamos las principales causas que generan el déficit de agua en la provincia de Duarte. ¿Cómo recibe INAPA los agueductos de la provincia de Duarte? ¿Cómo los recibe? Bueno, estaban en total abandono. Puedo mencionar el agueducto de Cenoví, así como también el de Matalarga, el de Guaraguao, totalmente colapsado. Por poner un ejemplo, vamos a mencionar el agueducto de Guaraguao. Cuando llegábamos no estaba en funciones, estaba abandonado con una hierba ya bien elevada, no solamente había un operador y el caudal de agua era cero. Luego de la intervención de nosotros aumentamos a 46 litros por segundo en los primeros meses y ya al día de hoy está en 125 litros por segundo. Es decir, importante ese aspecto. ¿Estaban en 46 y actualmente? Sí, a la llegada estaba en cero porque no estaba en funcionamiento. Estaba mediante un bypass que es un método del cual se envía el agua de manera directa desde la obra de toma hacia la tubería de redistribución comunitaria. Y en vista de eso nosotros entonces activamos el plan de emergencia, motivado por nuestro director ejecutivo Wellington Arnault, el cual hizo una visita a la planta de agua potable de Guaraguao y ahí pudimos ver cuál era la solución inmediata. Dentro de ella habilitamos lo que son los sistemas de potabilidad dentro de la planta y activamos también lo que son el sistema de bombeo al tanque que tiene el regulador ahí mismo. Esto logró que se mejorara en un 100% la distribución y potabilidad de agua. Tanto así que de 46 litros por segundo nosotros logramos aumentarlo a 125 litros por segundo. ¿A cuánto aspiran llegar para mejorar el servicio en todas esas demarcaciones? Y habla de más de 12 años precisamente de total abandono como usted lo ha manifestado. ¿Cuáles son las acciones que se están ejecutando para poder regularizar y llevar agua a cada espacio? Tenemos un proyecto ambicioso a largo plazo, el cual es la principal causa, o mejor dicho, la promesa más anhelada de nuestro presidente de la República, Luisa Binader. Y en vista de eso nuestro director ejecutivo ha hecho mucho énfasis en mejorar lo que es la distribución de agua. Entre ellos tenemos, se va a construir una nueva planta en Guaraguá, que la actual es de 125 litros por segundo su capacidad actual, para nosotros mejorarla a unos mil litros por segundo. Esto logrará mejorar todo lo que es el sistema de distribución de agua en esa zona, lo que es la cole, vía arriba, arenoso y toda esa zona de allá que está un poco olvidada en esa parte. Si Dios quiere ya va a mejorar el sistema de agua potable que lo merecen, al igual que muchas comunidades aquí del municipio de San Francisco de Mancorí. Las imágenes estamos viendo justamente en la zona de Guaraguá, o si pueden ampliar ahí. Usted habla de una transformación que se está haciendo ahí en esa zona. Aquí también se ha hablado lo que es el sector mamatingo. Me gustaría que se refiriera precisamente a esta zona de mamatingo, porque tanto la gobernadora se refirió ayer a ese aspecto, las dificultades que han encontrado allí, pues hizo referencia de que nunca ha existido agua potable como debe ser en esa zona. Nosotros tenemos un plan, el cual cuenta de varias etapas. Como sabemos, el tanque de zona media que tenemos en Vista del Valle, que suple de agua a esa zona de mamatingo, Manhattan, Vista del Valle, está en un proceso de readecuación para su consumo. Dentro de ello está nosotros construir el tanque regulador de Madeja, Los Espínolas, Barrio Lindo, Jesús Nazaret. Cuando se construya este tanque, se le dará más soltura al tanque de zona media y toda esa zona de Vista del Valle podrá tener más libertad al momento de llegarle el agua potable. Por ende, nosotros tenemos un plan que inicia con la construcción del tanque regulador de Madeja, Los Espínolas y también de Jesús Nazaret. Para nosotros, toda esa zona que colindan ahí, también el sector Olimpia, pueda llegar el agua con más facilidades, que ahora mismo tiene unas cuantas dificultades. En lo inmediato, hemos coordinado también unos trabajos con el ayuntamiento, que ya, gracias a Dios, nos ha facilitado los permisos para que se pueda hacer el corte de asfalto y llevarle una red, una salida salomónica a lo que es el sector Jesús Nazaret y también a Los Espínolas 3. Todo esto va en mejora del sistema de agua potable de esas comunidades que por años vienen sufriendo y también nosotros hemos tratado de ver cómo se mejora. Dentro de lo que son Vista del Valle y Mamatingó, Manhattan y esas zonas ahí, nosotros hemos, ayer se hizo un levantamiento con ingeniería de nivel central para nosotros no solamente llevarle el agua potable a esa zona, sino también el sistema cloacal, que también lo necesito. ¿Qué hay del proyecto? Porque días pasados nos referíamos en el programa sobre un anuncio que se hizo, justamente lo hacía el director regional de INAPA, Julio César Lizardo, sobre los trabajos de descontaminación del río Jaya y que se aspira, mediante un levantamiento, a trabajar todo el sistema cloacal en esos sectores que están en la ribera del río Jaya. Sí, muy correcta. Nosotros tenemos, o mejor dicho, nuestro director o su director, Julio César Lizardo, hizo una intervención cuando estuvo el presidente aquí recientemente, el cual era una problemática de la contaminación actual del río Jaya, debido a que se están invirtiendo los desechos sólidos y sanitarios directamente al río, todas las riberas del río que colindan a nuestro apreciado río Jaya, que es el baluarte de nuestra provincia, es nuestra identidad prácticamente. Entonces, visto que eso también le duele a nuestro subdirector, Julio César Lizardo, y por petición de la diputada Dorina Rodríguez, se le acercó al presidente y pudo externarle la preocupación de poder, como nosotros, contribuir a salvar el río Jaya. Entonces, por orden directa del presidente, y ya en coordinación con nuestro director ejecutivo, Wellington Arnault, se armó lo que es un plan para entonces iniciar el saneamiento del río Jaya, el cual consiste en nosotros eliminar todas esas fuentes que vierten al río Jaya para contaminación de aguas sanitarias, construyéndole ya una planta para que recopile todas esas aguas negras y las vientan a una planta y sean debidamente tratadas y luego otra vez vertidas al río de manera que pueda ser útil a la salud. Ayer, bueno, mejor dicho, el pasado martes, el alcalde de Pimentel hizo referencia y agradecía a INAPA lo que tiene que ver con la intervención en el sistema cloacal de Pimentel. Para nadie es un secreto y todo el que conoce las informaciones sabe que en el municipio de Pimentel no existía un sistema cloacal, era una tubería totalmente obsoleta. Ingeniero, ¿puede hablarnos brevemente de los trabajos que se está llevando a cabo en ese municipio? Sí, ahí estamos, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestro subdirector Julio César Lizardo y a la intervención también de nuestro departamento provincial. Hemos logrado que se mejore el sistema cloacal en el municipio de Pimentel. También hay que reconocer el esfuerzo del alcalde que siempre está presto a las mejores causas de su municipio y en una visita a nuestro director ejecutivo, Juan Linton Garneau le eternó la necesidad de poder mejorar ese sistema. Gracias a todas esas características logramos que se ejecutara un plan de mejora del sistema cloacal allá en Pimentel y dentro de ello ya tenemos un contratista que se va a encargar de la vía principal, mejorar y reemplazar lo que son las redes de agua sanitaria y luego también mejorar la planta de tratamiento que tenemos allá en Pimentel que estaba en total abandono y es una situación sanitaria muy preocupante para esa comunidad tan laboriosa de nuestra provincia. Ingeniero, nos pregunta aquí un televidente, ¿qué va a pasar con el sector espínola? Creo que hacía referencia hace un momento en relación a esta situación. ¿Qué va a pasar? Sí, hoy estuve hablando con el presidente del núcleo del presidente de allá que es Franklin Paulino, un saludo también a nuestra compañera y amiga de la espínola, no me acuerdo el nombre, pero ella sabe a quién me refiero. Ella está ahí, ¿no? Sí, y también a Nelson, Nelson Rosario, un buen también comunitario de allá que luchan siempre para que se mejore el sistema de agua potable y siempre están en las mejores causas. Les quiero decir que gracias a Dios ya tenemos planificado un operativo de conexión. Ha habido un pequeño atraso porque hubo el alcalde municipal, Cicco NG de La Rosa, dio la orden de que se le diera el permiso para su conexión y parece que la información no ha llegado al ingeniero Sócrates y le esterno por esta vía al ingeniero Sócrates que por favor ya nos den los permisos de conexión tanto de los espínola 3 y de Jesús Nazaret para concluir con la conexión que esas personas ya necesitan y poderle llevar el sistema de agua potable. Que el alcalde con mucho amor nos dé el permiso para nosotros ayudar a esas comunidades. Ingeniero, ha sido en todas las gestiones una situación que tiene que ver con las conexiones ilegales, gente desaprensiva que hace conexiones ilegales y que evita que el servicio de agua potable le llegue como debe llegarle a los sectores. ¿Cómo está enfrentando INAPA esta situación? Sí, precisamente nosotros hicimos un operativo de conexiones ilegales en todas las plantas envasadoras que colindan a los sectores de Madeja y los espínola, Jesús Nazaret, en vista de que los comunitarios no habían externado, que no le llegaba el agua con la debida presión y en algunos casos no le llegaba. Entonces, nosotros nos vimos en la necesidad de ir a intervenir en esas plantas envasadoras, desconectar todas las conexiones ilegales que pudieran haber y lograr que eso mejorara el sistema de agua potable en esas comunidades. Es un mal que lamentablemente no es ese específicamente. También tenemos conexiones ilegales en fincas arroceras. ¿Cómo? Sí, tenemos conexiones ilegales en negocios clandestinos que hacen sus conexiones de manera ilícita y ponen un diámetro que no está estipulado en la ley o no lo contempla. Eso ha hecho que nosotros hagamos operativos sorpresas donde determinamos cuáles son los diámetros que por ley le corresponden. Le hacemos la debida sanción que corresponde por ley también y así nosotros tratamos de mejorar lo que es el sistema de agua potable. También invito a la población que si conocen de alguna conexión ilegal puedan comunicarse con nosotros por la vía que ustedes corresponden en la oficina de INAPA que todos conocemos aquí frente al Estadio Julián Javier y en la Gaspar Hernández con Salomé Ureña. Pueden dirigirse allá, hacer la denuncia del lugar y estaremos a sus órdenes para escucharlo y darles respuesta en la mayor brevedad posible. Vamos señores a una pausa cuando regresemos con la otra parte de la entrevista con el ingeniero Marcos Paulino justamente de INAPA en la provincia de Duarte. Nos vemos y regresamos en vivo. Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Muchas preguntas, ingeniero. En la Yagüiza dicen los residentes qué va a pasar con ese proyecto. Bueno, qué bueno es una pregunta de un proyecto que le hemos dado mucho seguimiento de cerca con el sacerdote de allá de la comunidad de la Yagüiza. Y es un... Es decir, cómo te digo, el subdirector Julio César Lizardo le ha dado seguimiento muy de cerca a esta problemática de la Yagüiza. La ha visitado también nuestro director ejecutivo Wellington Arno a petición también de nuestro subdirector Julio César Lizardo. Y es un tema que lo hemos conocido muy bien. El sacerdote de allá no se nos ha acercado y no ha internado las necesidades que hay en esa comunidad. Ya hemos hecho varios levantamientos. Hemos hecho visita también con el Departamento de Desarrollo Provincial, con el equipo de ingeniería de nivel central y también con la ingeniero de hidrología de Santo Domingo. Para nosotros hacer una fuente propia de esa comunidad y hacer todas las redes de la comunidad de la Yagüiza. Es decir, tenemos un proceso ya y un plan en ejecución, el cual solamente es un asunto de tiempo para llevarle la solución definitiva a esa comunidad que tanto la necesita de la Yagüiza. Para nadie es un secreto que el servicio de agua potable es lo esencial para toda labor productiva de la población. Quizás por eso la insistencia de las personas en siempre estar pendiente al buen servicio de agua potable. Ingeniero, ¿cómo ha sido enfrentar tantas y tantas situaciones en apenas un año? Bueno, cuando tú tienes el don de servicio y necesitas conectarte con la población, ver cuáles son sus problemas. Estuve visitando recientemente a un comunitario y él me decía, yo quiero que por favor ustedes me ayuden con esta problemática de agua. Y yo simplemente le dije, no te preocupes, porque a mí hay gente que me dicen, yo hablo con el presidente, yo hablo con Wellington Garnot, y simplemente yo le doy el mismo trato. Te voy a dar el mismo trato a ti que a esa persona que quizás viene referida por un funcionario más elevado. Y eso es lo que debe hacer un funcionario, escuchar al pueblo, ver cuáles son las necesidades, y no categorizar quizás un sector u otro, sino tratar de brindar el servicio en igual condiciones. Porque como funcionarios nosotros nos debemos al pueblo y debemos de ver cuáles son las necesidades que ellos tienen, sin importar de dónde vengan, sin importar si tienen algún arraisco que pueda traer una solución más definitiva. Por ende, eso nos ayuda a nosotros ver todos los sectores, tratar de buscarle una solución colectiva, no individual. Hay una pregunta desde el municipio de Las Guáranas, ¿qué ha pasado con el acueducto de ese municipio? Mira, Las Guáranas, que es, pienso que es mi segundo pueblo, los quiero mucho, mi esposa es de allá, le tengo mucho aprecio a esa comunidad, y yo he desarrollado un plan en conjunto ya con nuestro subdirector Julio César Lizardo, ha sido visitado por el director Wellington Arnó, allá conozco a nuestro padre que siempre está muy pendiente, el padre Luis Duarte, también está muy pendiente, Daniela Rivera, esa comunitaria, muy integrada a esa comunidad, la cual siempre está en constante comunicación con nosotros para ver cómo se le puede solucionar el problema de agua que también está allá. Nosotros hemos iniciado un plan también para lo que es la solución definitiva del problema de agua potable en Las Guáranas, este consiste en aumentar la cantidad de pozos, ya hay unos tres pozos que se aprobaron recientemente para su creación y pronta conclusión, también el mejoramiento de las redes de agua potable y también el funcionamiento del tanque que está frente, rehabilitar el tanque que tenemos ahí frente al Play. Además que pronto ya se va a incluir el tanque regulador que se construyó nuevo, ahí en Angelina, Las Guáranas, este también va a ayudar a mejorar el sistema de agua potable en esa comunidad. También tenemos el de la cuca, los limones, que también en parte van a solucionar los problemas que tiene Las Guáranas de agua potable. Nosotros siempre estábamos visitando Las Guáranas, hemos resuelto también unas cuantas averías que han tenido años ahí, hemos tratado, y Napa lamentablemente tiene unos recursos un poco limitados y una provincia bien amplia, eso genera que nosotros tengamos que programar los servicios que brindamos a la población de manera que la podamos hacer, podamos hacer una gestión equitativa de lo que uno va haciendo. Bien, agradecemos al ingeniero Marcos Paulino de Inapa. La última pregunta antes de la pausa, si fuera a evaluar cuál sería el funcionario que entiende mejor ha cumplido su función durante todo este año. Bueno, yo como funcionario público no tendría la calidad para poder evaluar a un funcionario compañero que pudiera estar desarrollándose. Lo que sí puedo decir es que la mayoría de los funcionarios en la provincia de Duarte están haciendo un trabajo excelente. Principalmente, podemos decir, nuestro subdirector Julio César Lizardo, la entrega que ha tenido hacia la población, siempre que nosotros le hacemos un llamado de algún problema está disponible en ir a solucionarlo. También debo destacar a nuestra gobernadora que siempre se preocupa, a nuestro senador Franklis Romero, que siempre nos llama también. Son personas que siempre están activos para poder resolver y llevar las soluciones a la población necesaria. Vamos a una pausa. Gracias al ingeniero Marcos Paulino. A regreso, más información aquí en Meridiano Interactivo. No se muevan.